Paraíso, Tabasco, 20 de junio de 2012. Se y vanos confían en el Dr. Barrada. Profundamente emocionado, el Dr. Bernardo Barrada Ruiz escuchó las palabras de Doña Bertila Cruz Santos No voy a pedirle nada, solo quiero que me escuche toda mi familia y muchas más que participamos en un grupo de oración. Estamos pidiendo a Dios todos los días por usted, que lo cuide y que nos conceda la dicha de verlo como presidente municipal. Usted es un hombre muy bueno y lo ha demostrado siempre. Tenga la plena seguridad de que Dios le va a iluminar en su camino. La gira proselitista del candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la alcaldía en la Villa Puerto Seiba, que pareció más una visita familiar que una campaña política, fue una demostración de que los 30 años de apostolado hipocrático le han heredado en esta localidad un legado de afecto, agradecimiento y, sobre todo, confianza. Como nunca antes, el Dr. Barrada sintió el cariño que le tienen los paraiseños y de manera especial los ceibanos, quienes le inyectaron una fuerte dosis de entusiasmo y lo animaron a apretar el paso ante la visión de la meta electoral en el horizonte. Junto con su compañero de fórmula Carlos José Gil Torres, candidato a la diputación local por el Distrito 20, Barrada Ruiz recorrió en dos días este centro poblacional, el más importante de Paraíso, después de la cabecera municipal y lugar de residencia del reconocido galeno desde hace 30 años. Fue tal la emoción de los habitantes que muchos de ellos se sumaron al contingente que acompañaba a los abanderados de la coalición PRD-PTMC, para terminar la jornada en una concentración de más de 300 personas. El acto que más encendió la algarabía fue la declinación de la señora Delia María de la Cruz Pérez, priista de siempre, al proyecto que encabeza el Dr. Barrada. Nosotros somos priistas de toda la vida y vamos a votar por nuestro partido, pero quiero decirle que para presidente vamos con usted, porque se ha sabido ganar la confianza de todos nosotros.